Bienvenidos a este foro de discusión. El tema que tenemos es cómo garantizar un desempeño adecuado de las estructuras de concreto. En la mesa nos acompaña nuevamente el ingeniero David Jaramillo, gerente de calidad y logística de Argos. Nos acompaña el ingeniero Jorge Orjuela, de Servicio Integral de Ingeniería, director ejecutivo. Y el ingeniero Ramón Carrasquillo, bueno, presidente de Carrasquillo, que creo que todos lo conocen. Como les digo, el tema es cómo garantizar un desempeño adecuado de las estructuras en concreto. Es importante que todos nos acompañen con sus aportes, sus preguntas, inquietudes. Quiero comenzar con una persona que lo tengo pendiente desde la reunión, de lo que teníamos anteriormente, del foro anterior. Quedó pendiente por tiempo, no pudimos darle la oportunidad de hacer su pregunta o su comentario. Entonces vamos a iniciar acá con él y después volvemos acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Fonseca, de la Universidad Nacional. Lo primero es agradecer a Argos por esta oportunidad que le da a todas las personas de conocer cómo van los avances en temas de tecnología en concreto. Mi aporte iba básicamente a cómo participamos nosotros como ingenieros en el tema de hacer un seguimiento adecuado a los proyectos. Desafortunadamente, pues nuestro país tiene unas condiciones sociales y geográficas complicadas, en donde muchas de las veces los proyectos, sobre todo de obra pública, se conciben en unas oficinas donde las personas rotan muchísimo. Las especificaciones se volvieron copiar y pegar. Entonces nosotros queremos unas obras de calidad, pero las especificaciones de pronto la persona que está no conoce los temas o simplemente por copiar y pegar no revisa qué sucede. Entonces llega el contratista de obra a ejecutar esas especificaciones, a cumplir con su pliego de condiciones y cuando llega a una comunidad, lo primero que le dice a la comunidad es, para usted trabajar con nosotros, tiene que vincular a la comunidad. Entonces nosotros podemos formar los ingenieros, podemos que nuestros maestros conozcan, pero el personal de obra como tal no tiene el conocimiento, es muchas veces personal de la misma comunidad, que el contratista por estar bien con la comunidad lo vincula, por ayudarle a la comunidad lo hace, pero pues las personas no tienen ese conocimiento. Nosotros podemos generar estos espacios de conocimiento, pero pues el que va a estar con las manos entre el concreto no llega a esos espacios. Bueno, podemos hacer muchos esfuerzos para que se hagan seminarios. He visto dentro de la experiencia, por ejemplo, proyectos en Inírida, donde simplemente para llegar el material tienen que pasar 15 días por el río para llegar allá y después llegue y mezcle con unos materiales de la zona que no cumple con las especificaciones que se dieron en su momento. Digamos, esas son como las cosas difíciles, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, los avances que vemos, los vemos en las obras grandes de infraestructura. Como ayer decía el ingeniero Jaramillo, este no es un negocio para pequeños. Las obras grandes son negocios para personas que saben mucho del tema, pero las obras pequeñas que se generan en los pueblos, en las regiones apartadas del país, son para contratistas, digamos, lo pequeños, para personas sí pequeñas en este negocio. Bueno, entonces eso es la parte difícil de controlar en nuestra región. Muchísimas gracias. Comparto plenamente tu percepción y tu apreciación y justamente en ese sentido de la última parte que hacía referencia. Es cierto, hacía pues referencia a esos grandes proyectos de infraestructura y proyectos pues de grandes constructores, pero es verdad y no podemos olvidar que igual nuestro país se construye, tenemos muchas obras pequeñas, pequeños municipios, pequeñas obras de infraestructura que se hacen en el municipio X, en Irida y esa es la gran obra de infraestructura para el municipio. Eso exige que tanto la industria como, digamos, la industria del cemento, la misma industria del concreto, si bien hay unas responsabilidades desde la educación, la formación, también tiene que existir una visión desde la industria de cómo facilitar los procesos constructivos y los procesos de aplicación para que efectivamente en condiciones más remotas y más difíciles funcione. Existe la norma técnica de agregados, pero el mejor agregado es el que hay en la zona, definitivamente. Entonces, claramente tu apreciación es relevante. Bueno, quisiera pedirle al ingeniero Ramón que nos diera una breve introducción sobre qué piensa de cómo podemos garantizar un desempeño adecuado en las estructuras de concreto como para iniciar el debate. Ok, yo quisiera, tal vez, es una realidad que a no ser que tengamos la empleomanía, los obreros que puedan hacer su trabajo como lo tienen que hacer, pues es muy difícil, ¿verdad?, conseguir el producto final. Pero yo quisiera, tal vez, que nos concentremos en un, tal vez, un punto un poco anterior a ese, y es la definición de desempeño adecuado. Nosotros no podemos garantizar nada a no ser que alguien determine cuál es el desempeño adecuado que hace falta. Por lo tanto, o sea, yo quisiera saber cómo ustedes creen que se puede decidir, que quién es el responsable de determinar cuál es el desempeño adecuado de una estructura, ¿no? O sea, porque a no ser que nosotros sepamos, a no ser que, al que llame cuál es la música correcta para el baile, importa poco si saben bailar o no saben bailar. Por lo tanto, o sea, ¿cuál es el problema que tenemos? O sea, yo creo que en Colombia muchas veces se trata de regir todo por normas y no necesariamente todas las normas de hace 15 años son aplicables a la garantía de los desempeños adecuados para construcciones nuevas y tecnologías nuevas, ¿no? Por lo tanto, entonces yo quisiera saber qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes creen, cuándo ustedes han visto problemas. O sea, yo en la universidad siempre tenemos ese problema porque estamos desarrollando los últimos conceptos, pero cuando salimos a la calle no se puede manejar a más de 10 kilómetros por hora, porque hace 100 años alguien dijo eso cuando se caminaba y no se andaba en carro, ¿no? O sea, por lo tanto, ¿qué ustedes creen? O sea, ¿quién es el que determina y cómo se determina el desempeño adecuado? Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Aportes? Buenos días, muchas tardes ya. Muchas gracias pues por la invitación. Carlos Andrés Gil, de Laboratorios Contecón Urbar. Juntando ambas charlas, la de hace un rato y esta, me parece que es importante pensar que no solamente la culpa podemos echarle, hablando de culpas, a nuestros muchachos, a los obreros, sino que pensando también en los nuevos concretos de alto desempeño, tenemos que ver qué estamos mirando para medir esos altos desempeños. Y la forma, yo creo que de una de las mejores formas para establecerlos a través de los controles de calidad. Y no podemos quedarnos atrás en los obreros, en cómo hacemos el asentamiento, porque yo creo que ya el asentamiento pasamos hace mucho rato. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías para medir esos concretos de alto desempeño nuevo que tenemos? Si vamos a introducir diferentes madures del concreto, resistencias más aceleradas. Entonces, en cómo medirnos, en cómo basarnos en los laboratorios, en el control de calidad, tiene que ser también una forma de indicarnos si esos concretos son o no de alto desempeño. Yo te voy a hacer un comentario y de ahí para ver si lo levantamos. Hace, en el 1998, hace ya que como 17 años, a mí me pidieron que desarrollara unas especificaciones para la construcción de la infraestructura de transportación de concreto, no de alto desempeño, y se desarrolló una especificación que se utiliza por el Departamento de Carreteras Federal, aprobado por el Departamento de Carreteras Federal, que se está utilizando desde el año 2000, que incluye madurez y todo, y por ejemplo, no tiene requisitos de asentamiento. No tiene requisitos de asentamiento porque eso es problema del contratista y el concretero. Y yo cuando estoy escribiendo las especificaciones, no sé si lo van a bombear, lo van a poner con cucharas, si lo van a poner con correa, por lo tanto, yo no tengo nada que ver con eso. Allá que aquellos dos se junten, ahora yo sí especifico que tiene que estar bien consolidado, que no puede tener hormiguero y esas cosas, pero que aquellos dos se encarguen de cómo es que van a hacer eso. Por ejemplo, la especificación no tiene requisitos de arrazón agua-cemento, agua-material-cementante, ¿por qué? Porque eso no tiene que ver nada hoy día. La razón agua-material-cementante hoy día no le garantiza nada a usted, nada, pero absolutamente nada. Porque yo le puedo dar a usted un concreto de una razón agua-cementante de 0.5, que tiene una permeabilidad mucho más baja que una razón agua-material-cementante de 0.4. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías hoy tienen materiales cementantes suplementarios, tienen muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo garantizar el desempeño adecuado. Existe el siguiente problema, el problema es que nosotros queremos concreto de permeabilidad baja, porque permeabilidad baja obviamente va a tener mejor corrosión, protección a la corrosión y todas esas cosas, menos penetrante, menos penetración de ambiente agresivo, todas esas cosas. Pero entonces, ¿a qué edad? Si todo el mundo está de acuerdo que 1.500 coulombs, de acuerdo a la ASTM-C-12-02, es adecuado. Le pregunto a usted, usted está haciendo una estructura en el medio de la bahía de Cartagena. ¿Cuándo tiene que el concreto tener una resistencia, una permeabilidad de 1.500 coulombs? ¿Cuándo? ¿Al primer día? ¿A los 28 días? ¿A los 6 meses? ¿Al año? ¿Cuándo? Mire, a los 9 meses o al año, porque me importa poco si el ambiente marino penetra 2 milímetros, porque mis problemas no son 2 milímetros. ¿Usted entiende? Pero el problema es que si yo necesito la permeabilidad a los 9 meses, yo no puedo esperar a que, a que pasen 9 meses antes de decirte a ti que es la prueba. ¿Es o no es? Pues entonces se desarrollaron métodos de cómo hacer un curado acelerado del concreto y probarlo a los 28 días que predice cuál es la permeabilidad a los 9 meses. ¿Por qué? Porque la otra alternativa es la que se está utilizando en todo el mundo, que es el contratista no puede esperar hasta más de 28 días, pues entonces produce un concreto con silica fume, con humo de sílice, que nadie lo puede colocar, que nadie lo puede consolidar, que va a tener miles de grietas, encogimiento plástico, no se puede terminar, pero da la prueba a los 28 días. Por lo tanto, yo recurso a un concreto malo, que no es adecuado, que es difícil de manejar, para que la prueba dé a los 28 días, porque aquel no puede esperar 28 días, aunque el concreto no lo necesita por 9 meses. Por lo tanto, ese es el concepto de la nueva tecnología para el desempeño adecuado, o sea, es la combinación de tener, entender cuándo es que se hace falta el desempeño, cuál es el desempeño, de cómo podemos nosotros facilitar la constructabilidad, creo que se dice en español, constructability, ¿no? De la estructura, porque no podemos sacrificar entonces que el contratista no lo pueda colocar, sencillamente para que tú hagas la prueba 28 días. Es un clavo, no saca otro clavo. Por lo tanto, eso es lo que se hace. Entonces, me les pregunto a ustedes, o sea, ¿cuándo ustedes se han encontrado problemas que se encuentran con las manos atadas, porque el diseñador dice una cosa, que a veces dice, ese tipo ni sabe cómo se iba a construir esto? ¿Es o no es? ¿Qué ustedes creen? Si puedo simplemente comentar sobre eso. Frecuentemente sucede que el diseñador diseñó algo y luego se va a el ingeniero. Tengo una vez que un arquitecto diseñó una iglesia muy hermosa en mi ciudad de casa. Y después que la iglesia fue diseñada... Después de que se diseñó la iglesia, este diseñador hizo un diseño magnífico y me preguntó que hiciera la estructura, el diseño de la estructura. No sé si se va a perder en la traducción, pero en Sudáfrica decimos que... o hay una razón por la cual se llama arquitectortura. Arquitectura. Entonces, el arquitecto vino y me dijo que diseñe la estructura. Y cuando yo diseñé las vigas principales en la parte superior del techo, nosotros salimos a 1.5 metros de espesor en las secciones, en las vigas, 1.5 metros de grosor. Y eso era lo que el código nos había dicho que diseñáramos. Y el arquitecto me miró y me dijo haz lo que funcione. El problema es que nosotros no nos comunicamos el uno con el otro. Y David, tú lo dijiste ayer, que nosotros simplemente deberíamos sentarnos y hablar unos con los otros. Lo que yo no entiendo es en la industria de la construcción, nosotros nos sentamos y planeamos durante una semana entera y luego empezamos a hacer la construcción. Y luego, mientras hacemos la construcción, estamos tratando de resolver todos los problemas que tenemos porque solo planeamos para una semana. ¿Por qué no simplemente planeamos para un mes resolver los problemas de antemano, comuníquense unos con los otros a hablar y se termina tres meses más temprano? No es eso más sencillo. ¿Por qué no simplemente volvemos a las bases y hacemos lo que hacemos mejor y hacerlo correctamente? Si nosotros perseguimos tecnologías y buscamos nuevas formas de resolver los problemas, ¿por qué no simplemente nos devolvemos a lo fundamental, nos comunicamos unos con otros porque los problemas se han manejado en el que se han visto en el pasado todavía existen? Así que yo digo que para poder resolver esto debemos comunicarnos unos con otros. Una respuesta así de sencilla. Bueno, ¿alguna inquietud? Mi nombre es Pobla Sarmiento, yo pertenezco a Argos, suroccidente, a concretos. Pero yo quiero hacer una pregunta sobre desempeño del concreto, Ramón, tú estabas hablando que no necesariamente la relación agua-cemento premia para el desempeño, entonces ¿qué premia específicamente para un buen desempeño del producto? Para durabilidad y buen desempeño del producto. Mira, hace 100 años, cuando todos los concretos se diseñaban en base a razón agua-cemento, porque se utilizaban cementos ASTMC-150 y se aplicaba la ley de Abrams, que fue el primero que dijo que mientras más bajo sea la razón agua-cemento, más alta resistencia tiene el concreto, que en verdad lo que él quiso decir fue que mientras más baja sea la razón agua-cemento, más íntegra es el proceso de hidratación. Porque, mira, como uno le explica a los estudiantes que el proceso de hidratación es dos partículas de cemento que crecen pelos y dedos y se agarran una a las otras. Si las dos partículas empiezan acá bien lejos porque hay mucha agua entre medio, se agarran de la punta de los dedos, pero si empiezan cerca una de la otra porque hay menos agua, se agarran bien fuerte. Esto no es ciencia de cohetes, si fuera ciencia de cohetes habría que ir a la escuela. Pero, por ejemplo, hoy día, hoy día se sigue utilizando la razón agua-cemento sencillamente porque es bien difícil deshacerse de los malos hábitos muchas veces. Hoy día la razón agua-cemento ya no te especifica a ti durabilidad porque como te digo, por ejemplo, si yo utilizo ceniza o materiales suplementarios cementicios, te puedo dar a ti una permeabilidad mucho más baja con una razón agua-cemento de .5 o .55 que una razón agua-cemento de .4 sin la ceniza. Entonces hay muchas especificaciones que todavía dicen que la razón agua-cemento sea .4, eso no quiere decir nada. Si me dicen que sea .4 y que tengo una permeabilidad de tanto, pues entonces sí. Entonces me están dando dos cosas para lo mismo. Mejor dime cuánto tiene que ser la permeabilidad si tú necesitas permeabilidad. Y déjame yo bregar con la razón aguas-cemento para poder diseñar una mezcla que sea menos cohesiva, que tenga mejor asentamiento, que responda mejor a vibración, que se pueda colocar más fácilmente, que se pueda bombear, ¿te fijas? O sea, tú dime lo que tú quieres, pero no me obligues, no me amarre las manos, ¿te fijas? Entonces hoy día, con todos los desarrollos de tecnología, lo que se hace es que se especifica el desempeño, no se especifica cómo llegar allá, ¿te fijas? Cógete la razón, la resistencia de concreto a ambiente marino, a sulfato. Hoy día los cementos que se desarrollan son cementos con adiciones, bajo la especificación 1157. Por lo tanto, bajo la especificación 1157, tú no puedes especificar la química del cemento, que era como se hacía antes. Se decía, tú no puedes tener un tricalcio, un tricalcio de malúminas de más de 5% si estás en ambiente marino y todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es por desempeño. El cemento puede ser lo que sea, después que tú lo sujetas a la prueba 1218 o 1208 y te dé que es resistencia a ambiente marino, pero que tenga lo que tenga. ¿Por qué? Porque entonces tú quieres producir el cemento que sea de mejor eficiencia en todos los otros aspectos, que es lo que se hace hoy día. Por lo tanto, la razón a agua cemento ya hoy día no hace falta ni es necesario, siempre y cuando especifique la permeabilidad o la resistencia a sulfato o por ejemplo, la reactividad, la reactividad alcalicilicate reaction, ¿no? O sea, tú no lo puedes hacer por razón a agua cemento y muchas veces se trata de hacer eso. Ramón, yo creo que… y te devuelvo también una pregunta. Yo creo que en mi conferencia ayer hacía una referencia de los concretos casi que hechos a la medida del proyecto y los procesos constructivos y a veces nos encontramos especificaciones bien particulares porque seguramente a los ojos del especificador son muy bien estructuradas, donde nos dice, usted tiene que tener concretos de tal tamaño de agregado, tal relación a agua cemento, tanto contenido de cemento y tal resistencia y no cuadra una con otra. Es decir, relación a agua cemento de .40, pero necesito concreto de 3.000 y con 350 kilos de cemento. Eso da fácilmente un concreto de 5.000, pues por decir algo. Entonces, las especificaciones son incongruentes muchas veces y eso pasa frecuentemente, por eso las especificaciones tienen que ser muy a la medida. Y devolviendo la pregunta hacia… quisiera acomodar, pedir tu opinión. Especificaciones de alto desempeño, concreto de alto desempeño, ¿qué es? Porque para muchos de nosotros, en primera instancia cuando le dicen concreto de alto desempeño, empezamos a pensar en 7.000, 8.000, 10.000 PSI y no necesariamente es eso. Entonces, algún ejemplo de lo que tú has visto en tu experiencia profesional en algún lugar del mundo, de lo que tú consideras que es una buena especificación de concreto de alto desempeño. Y si me permites pensar de la siguiente manera, ¿es posible que el concreto de alto desempeño es aquel que es el que necesita específicamente ese proyecto bajo las condiciones de expresión que va a estar? Sí, correcto. Mira, hace como 15 años nosotros hicimos un estudio y determinamos las especificaciones para concreto de alto desempeño. Lo que concreto de alto desempeño quiere decir es, dime lo que necesitas y te doy el concreto que hace lo que tú necesitas. Pero obviamente todo el mundo se cree que es concreto de alta resistencia y por eso yo ayer uno de los comentarios que le quise hacer a una persona fue, si la resistencia al concreto es lo más importante hoy día. Hoy día la resistencia al concreto no es necesariamente lo más importante. Nosotros podemos hacer concreto de 10.000 y 12.000 hoy día, todos los días. El problema es que entonces, ¿cómo hacerlo con una contracción o retracción? ¿Cómo es? Shrinkage. Que tenga una retracción pequeña, que tenga una retracción de menos de tanto por ciento, porque si yo diseño concreto de alta resistencia y lo diseño bajándole a la razón agua-cemento, poniéndole mucho cemento, poniéndole mucha pasta y no le aumento el volumen de agregado, la retracción va a ser muy alta y se me va a gritar y no me va a sangrar. Y si no me va a sangrar, la protección… aquí hablaban de curado en la sección anterior, no hablan de curado, hablan de protección del concreto durante la temprana edad, de la cual curado es parte de… o sea, porque hay que protegerlo. Cuando David decía, es curado, humedad, pero es también protección de temperatura y toda esa cosa, él está hablando del término que es protección del concreto durante la temprana edad. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos especificaciones donde pedimos resistencia, digamos, de seis mil, pero también pedimos módulo de elasticidad. Por ejemplo, nosotros una vez desarrollamos una viga que se llama la viga U de Texas, que es una viga en forma de U pretensada que tiene como 97 tendones de pretensado. Y el problema de esa viga es que usted la hace a 50 metros de largo y demás y la hace tan liviana que entonces no aguanta, se deflexiona, es muy liviana y se deflexiona y puede fallar. Entonces tenemos que ponerle tendones postensados arriba para crear una carga muerta ficticia mientras usted la maneja y la pone en el puente y le vacía la loce, cuando le vacía la loce le quita los tendones postensados. Pero ese concreto se diseña para que tenga un módulo de elasticidad alto, porque si no las deflexiones es lo que le afecta, se fija. Por lo tanto, concreto de alto desempeño, mire, resistencia es lo de menos y no es lo más importante. Lo más importante es la retracción, el módulo de elasticidad, mire, el coeficiente de expansión térmica. Nosotros una vez y en Texas, llegó un momento en que nosotros no permitíamos el uso de gravas silicia en pavimentos de concreto. ¿Punto? Y cómo usted va a decir, cómo va a ser, por qué. Porque todos los pavimentos que usted hacía en ambientes, como dirían ustedes aquí, tierra caliente, ¿no? En Texas pues tenemos mucho de eso. Todos los pavimentos que se hacían, cuando usted los hacía con concreto, con agregados silicio, se agrietaban increíblemente. Y cuando usted los hacía con agregados calcáreos, caliza, no se agrietaban. ¿Y por qué? Era porque el coeficiente de expansión térmica del concreto, cuando usted tiene gravas silicia, es como de nueve. Cuando tiene agregados de caliza, es de cuatro y medio, cuatro y medio es concreto, nueve ya es mucho, ¿se fija? Entonces el diseño de la junta tiene que ser distinto y todas esas cosas. Por lo tanto, ya hoy se diseñan los pavimentos para tener un coeficiente de expansión térmica. Porque el diseño de la junta y el espaciamiento de la junta tiene que ver con el coeficiente de expansión térmica del concreto. Y eso es lo que quiere decir desempeño adecuado, no es alta resistencia, es muchos aspectos de la propiedad del concreto. Hablamos sobre diseño de mezcla y David, tú estás en lo mismo nosotros, diseñamos diseño de mezclas para el concreto. Y alguna vez hemos pensado que cuando hacemos el diseño inicial de la mezcla para concreto, con todas las nuevas tecnologías que tenemos disponibles, todavía suponemos que la densidad del concreto es 2,400 kilogramos por metro cúbico y nosotros basamos todo el diseño en eso. Y luego volvemos a lo que tú dices, trabajar con la relación cemento-agua, etc. Tú vuelves atrás y reevalúas la densidad del concreto y rehaces el diseño en el concreto. Se hacen bastantes iteraciones antes de llegar al final. Porque nosotros hemos encontrado que ese es un gran problema y hemos tenido algunos conferencistas en el público que le enseñamos a los ingenieros de cómo diseñar el concreto y simplemente suponen la densidad del concreto. Pero el concreto que se está diseñando no es el concreto según los supuestos que se han hecho al principio. Bueno, mi nombre es Luciano Castañeda, yo soy consultor y quiero más que pregunta hacer un aporte y es, nosotros en Colombia tenemos nuestra normativa, o sea, tenemos las normas para, tanto para conocer las especificaciones y ver cómo se evalúan las propiedades de los materiales o los constituyentes de un concreto, también para el concreto mismo en el momento de su producción, en el momento de la colocación y el acabado y el buen curado, la buena protección del concreto. Digamos que como la invitación un poco es a que sepamos que existen, a que sepamos qué normas son las que por lo menos deberíamos tener. Existe, por ejemplo, para manejar el concreto en la obra y a mí me da como pesar a veces en las obras hoy en día, que estoy como inmerso en este hermoso mundo del concreto y es que llega uno y pasa 20 años una obra en la que casi todos los profesionales no saben ni siquiera que hay una norma para evaluar el concreto o para saberlo colocar. Tenemos normas para manejarla y conocer la durabilidad del concreto, hay una norma que trabajamos mucho tiempo en la durabilidad del concreto, así se llama, y que está asociada y amarrada, digámoslo así, discúlpenme la expresión, a la NSR del 2010, que ahí también hace referencia a eso, pero en general la gente no las conoce. Hay un comité de normas donde trabajamos las normas técnicas colombianas y la gente no le da la importancia a eso y ni siquiera al conocimiento de las normas. Entonces, cómo evaluar el concreto, a veces también uno ve y me pasa a mí constantemente que veo que la gente, hay algún concreto especial, no saben evaluarlo, no saben ni siquiera evaluarlo, la gente no, ni sabe ni le interesa cómo evaluar un concreto con alguna metodología diferente. Voy a poner un ejemplo, la expansión del concreto, entonces la gente no, muchos no saben que el concreto ya para concretos autocompactantes, concretos con otras características en términos de asentamiento, de manejabilidad, ya no es el cono normalmente, sino otra manera de hacerlo, pero que sí existe la norma y que pues la gente debería conocerla. Entonces, el comentario es como que sepamos que tenemos nosotros en Colombia nuestras normas, en español inclusive la mayoría y que en algunos casos y muchos proyectos, por lo menos deberían tenerlas y digamos que nosotros los que estamos acá y la gente que de alguna manera lidera sus obras, debería irradiar todo su conocimiento a la gente que ejecuta la acción, porque no es suficiente con que el director del proyecto o algún profesional sea muy experto y conozca que existe eso, pero la gente de abajo no lo hace, los que ejecutan la acción, digamos los que evalúan el concreto. Entonces, dentro de la empresa que produce concreto, allá en el área de calidad y en todo, se trabaja mucho, se hacen muchas cosas bonitas, por decirlo así, un excelente concreto, se entrega un buen concreto, pero en la obra ni se evalúa bien ni se coloca bien y existe la forma de hacerlo y está documentado. Entonces, es como esa invitación y comentario. Mira, te puedo dar dos ejemplos, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo de consultoría hoy día que fue un estacionamiento como de 15 pisos, con losas postensadas. Entonces, se empieza a construir y se construye, se tensan los cables, entonces se ponen las formaletas para las columnas y se ponen en el borde de la loza, se ponen en el borde de la loza y se postensa el otro, se ponen en el borde de la loza. Cuando llegan al piso 9, alguien lo mira de la juicia, Dios, pero si ese edificio se ve así, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, pues lo resolvieron, tiraron un cordón y le pusieron un mortero, ¿no? Para que ahora se viera todo vertical, porque las losas se iban encogiendo, según iban postensionando, iban poniendo las formaletas en el borde de la loza y llegaban a tener hasta dos y media pulgada, a media elevación, ¿no? del mortero, porque le pusieron así un maquillaje para que estuviera vertical. Y obviamente, a los dos años, se estaban escascarando y cayendo todos esos morteros y tenían barricadas alrededor para que no le cayera encima a la gente, entonces nos llaman a nosotros, encontramos cuál es el problema, ¿no? Pero entonces te pregunto, ¿de quién es la culpa? El concretero suplió un concreto que satisfacía las espacificaciones, el diseñador lo diseñó y nada se rompió, pero él no especificó que quería un módulo de elasticidad de tanto. ¿Te fijas? Y entonces se empieza a despegar y se empiezan a caer todos los morteros. Ahí es donde yo te digo, hay que saber qué es lo que hay que especificar y todo empieza con la cabeza arriba del diseñador. Él tiene que saber todo lo que tiene que estar envuelto para que lo que sea al final llegue, ¿no? Aquí en Colombia hoy día, hay un edificio que se están trabajando en los diseños, donde el reto más grande no es la resistencia al concreto, es obtener el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque cuando usted diseña, mire, cuando yo empecé a hacer el trabajo en el edificio que cuando se acabe va a ser el más alto de Latinoamérica, ese edificio, los módulos de elasticidad, los concretos tienen que estar, están especificados porque si no, para cuando usted llegue arriba, lo que tiene es un desajuste en las elevaciones y demás, que los elevadores no van a trabajar. Hoy día eso es lo que pasa, los elevadores tienen ciertas tolerancias y no van a trabajar. ¿Se fijan? O sea, hoy día las cosas son mucho más complicadas y la resistencia es lo menos importante y es lo más fácil de conseguir hoy día. Pero conseguirla con un concreto que desempeñe lo que tiene que desempeñar es distinto. Bueno, ingeniero Jorge, va bueno. Sí, yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de lo que tenemos un reglamento de construcción o diseño. Eso ha ido evolucionando también como todo, así como el concreto ha evolucionado en los últimos años, los reglamentos a nivel mundial o el concepto a nivel mundial, también ha ido cambiando y el nuestro se está quedando atrás, de alguna manera, porque nos demoramos muchos en sacar uno nuevo, ¿cierto? El que llamamos NSR-10 estaba listo dos años antes y atrasémoslo un poquito y ahora se quedó atrás, cuando Ramón habla de la relación agua-material cementante, pues eso está en nuestro NSR-10 para tanques, 0, 4, 3, 0, 5, cuantía de cemento, etcétera. No tenemos nada realmente en NSR donde uno realmente se meta a hablar de desempeño y cosas de ese estilo. Pero deberíamos realmente nosotros pensar en que esa especificación que tenemos o ese reglamento que tenemos es un reglamento de la condición mínima y que podemos ir más allá y deberíamos ir más allá inclusive cuando diseñamos o construimos. No porque el NSR me limita a un límite más bajo, no quiere decir que yo no pueda estar construyendo una cosa un poco más alta. Y hay empresas que ya estamos empezando a generar un poco esa conciencia de no todo lo que está en el código es lo mejor, hay cosas mejores, ¿cierto? Más que lo que tenemos en el reglamento y lo estamos viendo a nivel mundial. Y deberíamos empezar a ser conscientes y de aplicarlo. Empresa constructora que su negocio es cumplir el reglamento de alguna manera, pues no se va a salir del reglamento porque va a ser seguramente más costoso, cosas de ese estilo. Algo que molesta dentro del medio colombiano es eso, ¿cierto? El presupuesto manda sobre la calidad. Pero sí, estamos en el mundo progresando en reglamentos, nosotros quisiéramos progresar también en el nuestro mucho más rápido, pero no es fácil, ¿cierto? Es los que estamos en esta mesa con el mismo que estaba ya en Puerto Iniria haciendo su Vox Culbert, por decirlo de alguna manera. No tiene el mismo acceso. Hemos hablado bastante de concretos por desempeño, pero hablemos un poquito de estructuras en general, no sólo del concreto como producto, sino qué debe tener, o sea, queremos cuidar, lo queremos garantizar para que la estructura en general sea una estructura y podamos garantizar el desempeño. Te voy a decir un caso que estamos… Es que nosotros nos llaman siempre para los problemas, nunca nos llaman cuando no hay problema. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso hoy día que se construye… Tengo un ingeniero ahí llamándome, está estornando el teléfono. Tenemos un caso, se construye un edificio de 30 pisos, se habilita el edificio y las tolerancias hoy día es lo más importante en la construcción, que los ingenieros no las ponen y nadie las obliga a satisfacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted hace un edificio, usted tiene tolerancias no sólo para lo que se llama elevación, ¿no?, pero también tiene para flatness, o sea, que es tan plano, planicio, lo que sea, ¿no? O sea, flatness de plano, que tiene que ser plano y también tiene que tener las elevaciones correctas. Usted puede construir una cosa que esté en esta dirección porque tiene que tener desagüe, pero tiene que ser plano, no puede ser, no puede estar dando vueltas en todas esas direcciones. Entonces, cuando usted pone a diseñar los pisos, y usted se coge un piso que para un hospital que va a tener, que es de cirugía de corazón, tiene que tener unos planos a una milésima pulgada. Porque hoy día los equipos que usted se lleva, los equipos que se manejan, y cuando usted está conectado en la camilla, usted no quiere que le dé cosquilla cuando la camilla hace así, y la máquina manda la cantidad incorrecta de líquido que tiene que enviar. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo usted corrige eso? O sea, una es cómo se construye, porque si el diseñador no especifica cuáles son los requisitos de plano, que el contratista no sabe, el contratista no lo ejecuta, y el concretero tiene que saber y ponerse de acuerdo con el contratista, porque el diseño de mezcla para una cosa plana, una milésima pulgada, no es lo mismo que uno cuando usted tiene un cuarto pulgada en diez pies. Son dos animales completamente distintos. Entonces, aquí viene, se hace eso, entonces usted tiene que venir ahora y poner materiales que son lo que se llaman self-leveling toppings, o sea, que son materiales que, unas lechadas que se le echa concreto, que ya adquieren su planicia, pero entonces las ponen con mucha agua, y entonces se segregan y cuando vienen a poner los pisos, los pisos se despegan y en un hospital el piso tiene que ser hermético para evitar que, evitar un derramamiento de sangre, que no hayan contaminaciones y demás. Por lo tanto, si tú quieres una cosa, desempeño adecuado, un hospital es completamente distinto, por ejemplo, a un piso de Walmart. Walmart, nosotros tenemos otro proyecto, ustedes han visto los pisos de los Walmart, que son bien brillosos, pues hay especificaciones al nivel de brillosidad, o sea, al nivel de brillosidad, y el más alto es uno en que usted se pueda mirar como un espejo en el concreto. Pero para usted poder hacer eso, el diseño del concreto y la protección a la temprana edad tiene que ser especificado, pero correctamente, porque si no, cuando usted lo empieza a pulir y a ponerle los endurecedores, no va a adquirir el brillo que tiene que adquirir. Y entonces nosotros tenemos que venir a desarrollar alternativas para correr los brillos, o sea, y eso son especificaciones distintas para un procedimiento y un desempeño adecuado para ese propósito. Eso ocurre mucho en los supermercados, en los supermercados, como ellos tienen que limpiar los pisos tan a menudo, ya no se usan baldosas ni nada de eso, lo que sucede en concreto es puesto brillado y sellado, porque eso es mucho más fácil limpiar con las máquinas en las noches y demás, para mantener cierto nivel de sanidad, para los requisitos de comida. Y esos son requisitos distintos, son especificaciones distintas, o sea, y como el comentario suyo, usted no está diciendo que la NSR 10 está mal, no está mal y cuando se dice no está mal, es que usted no puede escribir una cosa en el 2010 que sepa qué es lo que va a pasar en el 2015, por lo tanto tenemos que tener una mente abierta para aplicarlo todo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario adicional? Mira, otro desempeño adecuado, porque es que nosotros nos metemos en los problemas, la resistencia a la abrasión del piso terminado en un estacionamiento, que eso tiene que ver con qué. Para empezar le voy a decir una cosa, cuando usted tiene un pavimento, hablamos más fácil, pavimentos, qué agregado, quién determina la resistencia a la abrasión, porque cuando yo voy a llevar rachito y yo quiero estar seguro, le pongo el freno y pare, ¿verdad? ¿Qué elemento del concreto es el que controla la resistencia del concreto, de la superficie del concreto a la abrasión? En caso de poner frenos, ¿no? O sea, no estamos hablando de agua y esas cosas, esos ya son otros mecanismos. La piedra, digamos, todo el mundo se cree que es la piedra, ¿no? Y es la arena. La piedra no tiene que ver nada. Cuando usted llega a la arena, si usted llega a la piedra, ya se fastidió. O sea, por lo tanto usted tiene que tener un mortero que tenga esa resistencia y por tanto es la arena la que controla. Entonces le pregunto a ustedes, ¿hay arenas manufacturadas? ¿Hay arenas naturales? ¿Dos minutos? Pero ¿y por qué le dice a ella? ¿No puede decir a nosotros? Venga acá y se lo dice a todo el mundo. O sea, es la arena. Y por ejemplo, usted no puede utilizar, hay especificaciones para desempeño, que usted no puede utilizar arenas que tengan un contenido de carbonato cálcico más del 40% en un pavimento. Así de sencillo, porque se desgastan. ¿Cuándo usted ha visto eso en unas especificaciones de pavimento? ¿Usted entiende lo que le quiere decir? O sea, es que todo tiene sus desempeños y necesidades distintas. Cuando usted tiene, por ejemplo, un vertedero, una represa, pues ahí no es la resistencia por contenido de carbonato cálcico, porque es abrasión distinta, es la abrasión, ¿resultado de qué? De la socavación, cuando usted tiene una interrupción en el flujo laminal del agua que está pasando por encima del concreto. Por lo tanto, eso tiene que ver con el terminado y el sellado de la superficie. O sea, son todos conceptos distintos para distintas aplicaciones. O sea, no hay dos aplicaciones que sean iguales, pero todo empieza con las especificaciones, porque el concretero, algo le da a usted el concreto que usted necesite. El que se especifique, yo le garantizo que algo se lo puede producir, pero ellos no pueden producir y saber qué es lo que se necesita. Eso es el ingeniero, que tiene que, por ahí es por donde tiene que empezar. Y estoy seguro que el contratista, si se le dice qué es lo que tiene que hacer, lo hace. Ahora, déjeme decirle otra cosa, para cerrar, ya queda uno, ¿verdad? Mire, aprendan también que muchas veces, aquí a veces a las especificaciones americanas le damos mucha credibilidad, ¿verdad? Y nos creemos que esas están bien hechas. Y la mayoría de los trabajos de nosotros son en Estados Unidos. Usted sabe que si usted ve las tolerancias, por ejemplo, es un escaso bien facilito que es fácil sumar. Usted le da una tolerancia, y esto es para que el contratista, ya no sé cómo el contratista lo hace. Usted coge una tolerancia y hay una tolerancia para la elevación de la parte de abajo de la formaleta, ¿verdad? Para un piso. Entonces, hay una tolerancia para la parte superior de la formaleta para el piso. Pero también hay una tolerancia en la falta de planicidad determinado. Entonces, depende de cómo usted mide la tolerancia, usted puede pasar o fallar. si empieza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, termina en dos lugares distintos, satisfaciendo las especificaciones de tolerancia del 1.17. O sea, no todo es perfecto, usted entiende, usted sencillamente tiene que saber lo que está mirando y entender cómo es que lo tiene que hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente que tiene que tener una superficie de concreto para que desagüe por sí sola? ¿Cuánto? ¿Dos? Sí, 2% desagua lo que sea. Un 1% si es lisa, 2% si tiene un determinadito ahí de cepillo y cosas así, ¿no? O sea, todas esas cosas, usted ha visto todas esas cosas, ¿no? Ok. Bueno, me callo la boca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los ingenieros que nos acompañan en la mesa. Muchísimas gracias a todos.